¿Qué es la relación de fuerzas de los medios de comunicación en la Argentina? La constitucionalidad o no de esta ley de medios que impulsa el gobierno y para ello estamos con uno de los mayores especialistas que tiene la Argentina en el tema, que es Gregorio Badeni. Doctor Badeni, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en Asteriscos. Bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en Radio El Mundo hace pocos días, pero queríamos también conocer aquí en televisión, bueno, ¿cuál es su postura sobre esta iniciativa del kirchnerismo? Parto sobre la base que la radio y la televisión son medios técnicos de comunicación social que ya en el siglo XX y con más razón en el siglo XXI están equiparados a los medios gráficos con el nombre genérico de medios de prensa, a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión para satisfacer el derecho a la información. Y esa equiparación no solamente resulta de una interpretación dinámica de nuestro texto constitucional, sino también explícitamente del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual veda cualquier interferencia estatal en materia de frecuencias, no puede haber ningún tipo de acciones de esa índole. De los fallos de nuestra corte, desde el año 1972 en adelante, 1972 se equiparó el cine a los medios de prensa, luego en el célebre caso Servini cubría, la corte equiparó la televisión a los medios de prensa, y otro tanto hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso de la última tentación de Cristo, donde condenó al Estado de Chile por tratar de censurar proyecciones fílmicas. Y sin ir más, más lejos, este año, el 28 de enero, hubo dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Peroso, el otro no recuerdo el nombre, donde se condenó al Estado de Venezuela por las lesiones que se habían inferido a periodistas que trabajaban en dos empresas de televisión. De modo que, a mi modo de ver, la televisión y la radio son medios de prensa y merecen igual protección que los medios gráficos, lo cual significa que no se puedan regular sus contenidos. Y el proyecto de ley o la ley, que seguramente será sancionada por el Congreso, regula los contenidos de las emisiones. Tiene un capítulo específico, que es el de los contenidos, y un artículo tercero que dice a qué finalidades deben responder las emisiones. Y eso, me parece, constitucionalmente no es válido. A esto se suma, doctor Badeni, que desde distintos multimedios están sosteniendo que se trata, en definitiva, cuando esta ley se ponga en práctica, prácticamente de una expropiación. Hay también una lesión al derecho a propiedad, en la medida que se obliga a todos los titulares de licencia a adecuarse a las disposiciones de la ley dentro del plazo de un año. Y tengamos en cuenta que todos ellos tienen derechos adquiridos a partir del año 2005, con motivo de la suspensión de la caducidad de las licencias por el lapso de 10 años, con lo cual cualquier restricción que se le imponga a la vigencia de esas licencias es violar un derecho adquirido, es violar el derecho a propiedad. Lo que llama también la atención es que el propio Néstor Kirchner, días antes prácticamente de dejar el poder, renovó estas licencias y ahora el gobierno de su esposa, que obviamente es del mismo tinte político, la misma ideología, impulsa un proyecto que revierte esta situación. ¿Qué es lo que tiene que haber cambiado desde su punto de vista legalmente, tal vez, o constitucionalmente, para que esto sea así? No, es una decisión seguramente de tipo político que no tiene sustento legal. En su momento me pareció incorrecta la decisión adoptada en 2005, porque rompía las reglas de juego privilegiando a un sector en desmedro de otro. Pero ahora también me parece un contrasentido estar destruyendo la seguridad jurídica cuando se aseguró a determinadas personas que iban a tener derecho a seguir ejerciendo su licencia durante cierto lapso y se quiere cortar ese lapso. Eso va a ser fuente de innumerables juicios, de medidas cautelares, que van a impedir la entrada inmediata en vigencia de la ley. Desde su punto de vista, esta ley tiene destino de Corte Suprema. Y en última instancia va a terminar en la Corte Suprema porque es una materia de índole federal. Y además se presentan ciertos aspectos que violan una competencia leal, si se quiere decir, en la medida en que va a haber licencias que se otorgan como consecuencia de un proceso de licitación. Va a haber licencias que el gobierno va a otorgar directamente a las provincias y a los municipios y a sí mismo. Y va a haber licencias que sin proceso de licitación, un tercio de ellas, el gobierno las puede entregar a entidades que no tienen fines de lucro, que no van a tener que pagar los cánones por el uso del espacio, que probablemente estén exentas de una serie de impuestos, con lo cual se genera una competencia sumamente desleal con la actividad privada. Doctor Badeni, uno de los principales argumentos de campaña de la Presidenta Cristina Kirchner y que de alguna manera creo que entusiasmó a ciertos sectores de la sociedad, fue la promesa de darle mayor institucionalidad a la República, a la Argentina. ¿A su juicio esa mayor institucionalidad en este tiempo que lleva de gobierno la Presidenta, se ha logrado o hemos retrocedido? No, estamos retrocediendo, ya hace más de una década, diría yo, desde el punto de vista institucional, estamos retrocediendo. Advertimos, por ejemplo, que el Congreso es un órgano que es muy proclive a seguir las instrucciones que parten del oficialismo en el órgano ejecutivo. Advertimos que no se aplica la ley de partidos políticos, los diputados, senadores que son propuestos por las fuerzas políticas, no son elegidos en comisos internos partidarios, sino que son seleccionados a dedo por los caciques de turno y del lugar. El Consejo de la Magistratura ha sido manoseado por el estamento político, perdiendo la esencia de su finalidad originaria, que era tratar de buscar la excelencia en el marco del Poder Judicial. Y son todas faltas que se han ido produciendo y que han ido deteriorando nuestro sistema institucional, lamentablemente. Doctor Badani, le agradezco muchísimo este diálogo con Asteriscos. Y lo vamos a seguir el tema, porque indudablemente creo que va a dejar mucha tela para cortar esta ley de medios. Como no, gracias. Bueno, ahí está. Nos parece que de alguna manera la Presidenta Cristina Kirchner va a tener que en algún momento tomar un camino, una decisión. Si quiere parecerse al gobierno de Hugo Chávez, o tal vez si quiere parecerse un poquito más al gobierno cada vez más admirado de Lula da Silva, un hombre que está marcando a fuego lo que es la política sudamericana con políticas realmente de Estado. Una pausa y ya seguimos. Gracias.